Como es costumbre, hoy me amaneci de nuevo, y como todos verán, lo que ya han visto en los primeros segundos del video, voy a hacer una caricatura desde una fotografía, y pues, como primera práctica, pues con una de las fotos de la fotografía, espero pronunciarlo bien, y pues comience primero, pues, recortando el imagen un poco, para poder, pues, trabajar bien con la forma del mar, y como ya veíamos a la foto, como queda, y este es como un video tutorial, espero que me guste, estoy con un poco de sueño, ya son las 3 y 44 de la mañana, y me imagino que me van a molestar, o no me voy a levantar temprano, para, pues, seguir haciendo mis cosas, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo contar mientras que se va, pues, van viendo cómo se hace el, cómo hago la caricatura, ¿no? Como, cómo llegué a esa imagen final, pues, que para poder, como se llama un poco, que no se note el corte que se hace con, con la herramienta trazo, mayormente utilice esa herramienta para hacer cortes, pues, con la herramienta dedo, un poco, pues, también un poco el cabello, los bordes, para que se vea como si estuviera, pues, greñado, digamos, que no se vea tan cortado, ¿no? Y, pues, después de ello, separe el cuerpo, en 3 partes, el tórax, el cuello, y la cabeza del manzó, ¿verdad? Los separe, y, pues, me fijé bastante en la forma de su cuello, la cual le hice un poquito como un arco, y después, como se llama, achique un poco el cuerpo, y un formato triangular, cuando lo vean, pues, no se va a ver un feo, pero ya, pues, van a ir viendo cómo hice para arreglar, cómo hice para, para recrear la piel, con los colindas de, las, las pinceles que he visto a Photoshop, y, pues, no, no salió tan buena, se, se ve muy bien, y después de eso, pues, después de, de arreglar todo ello, eh, modifique el rostro, enfique bastante en la sonrisa, en sus mejillas, en su montón, en su ojo, y, normalmente, cuando hago una caricatura de, de, de una persona, en particular, pues, siempre fíjense que, en los detalles del rostro, que es lo que más resalta de su, de su cara, entonces, pues, ahí pueden fijarse que, no sé, si tiene el nariz grande, pues, lo hacemos un poco más grande de lo normal, porque en caricatura todo se exagera, si los ojos son pequeños, pues, lo hacemos un poco más pequeños, eh, también, si las ovejas son grandes, lo hacemos un poco más grande, el mentón, también tiene marcado bastante el mentón, y, todo, todos esos detalles, uno tiene que ver cuando hace un perifitivo, sin que pierda la voz, sin que pierda, esa, ese perfil, por así decirlo, o sea, esa apariencia, efectivamente, hacer una caricatura, no es muy chica, que tengamos que, que formarlo a tal punto, que no se parezca, no, el chiste de la caricatura es, deformar el, el personaje que estemos caricaturizando, y darle, hacer que se vea gracioso, no, hace que se vea gracioso, eh, sin llegar a la burla, por supuesto, para nada, sino que, es como, más que todo, es como, un relajo, ¿no? y, ya, pues, entonces, eh, esos detalles que uno tiene que ver cuando hace, y para este tutorial, pues, o este video que también lo utilicé, una foto, la cual tuve que, manipular bastante, para poder darle la forma que yo quería, o exagerar las partes que yo quería, ¿no? para que se vea como fantástica, y, como verán, pues, no, no salió tan mal, se ve, se ve muy bien, y, pues, les animo, también, a practicar a ustedes, a que lo hagan, y, y, lo, y, lo, el punto, es que lo pasen bien, que lo disfruten, cuando estén animando, cuando estén animando, cuando estén, disculpenme, no estamos animando ahora, cuando estén haciendo esta caricatura, si estén haciendo su caricatura, pues, y, si, digamos, vean este tutorial, o este video, como lo estoy haciendo, pues, lo, lo inspire para que ustedes también lo hagan, y, van a ver, que, que, que lo van a servir, si es posible, pues, lo suben a las redes sociales, lo comparten, muestran como, como lo han hecho, o, muestran el resultado final, ¿no?, que no es necesario mostrar, el proceso, ¿no?, eso ya depende de ustedes, la cosa es que, que lo disfruten, lo disfruten, y que, y, pues, los animo a que, que lo puedan hacer, y, espero que, se diviertan bastante, haciendo sus caricaturas, y, pues, los dejo viendo el video, y, no se olviden, por favor, de suscribirse, de compartir el video, de, si desean, seguirme en mis redes sociales, en, en la cajita de, de descripción, o en el apartado de descripción, ahí, van a estar todos los datos, y, y, pues, hablarle como todo, practiquen bastante, para cuando, si uno quiere mejorar en, en cualquier área de su vida, y si es en arte, de, la emoción, la práctica, todo, depende de la práctica, si la practican, los vas a leer, y, pues, me ponen ese pequeño consejo, cuando los dejo, y, espero, les guste, como, como dice el drama, como dice, como dice, esta caricatura, chao, que tengan un buen día, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias.